A pesar de la constante lluvia que se dejó sentir este sábado en Nuevo León, el partido de la jornada 8 de la apertura 2014 entre Chivas y Monterrey se realizó a las 19 horas en el Estadio Tecnológico. Sin embargo, el encuentro solamente duró 12 minutos, ya que el cuerpo arbitral decidió suspenderlo. Ante esto, el director deportivo de Chivas, Paco Palencia, señaló que el encuentro sería realizado hasta la fecha FIFA de octubre. La verdad que por eso fuimos a preguntarlo, fui con el comisario, fui con los árbitros y dijeron que no había ningún motivo para suspender el partido por reglamento. Entonces, por eso decidimos que se podía jugar, depende de las condiciones como siguieran. Evidentemente se volvieron más negativas y no se pudo terminar el partido. Pero de un inicio por reglamento, bueno, nos comentaron que las condiciones que sí se podían iniciar en el partido y bueno, no estaba tan encharcado. Todos ustedes vieron que al principio no estaba tan encharcado, después ya en 12 minutos, en lo que salieron al calentario, en 12 minutos se incrementó mucho la lluvia y bueno, no se pudo jugar al fútbol. Sí, pero lo más importante es proteger a los jugadores. Lamentablemente el fidelio de Irán se va a reprogramar, por si me lo ibas a preguntar de pronto, para octubre, lo más seguro que sea. Para la fecha FIFA vamos a hablarlo con la federación, ya lo hablamos con Luis Miguel, pero lo más seguro es que pueda ser para octubre. Sería ese fin de semana, ya veríamos qué es lo que más conviene, si es viernes, sábado o domingo, no sabemos, eso es lo que hay que aterrizar, pero en principio sería ese fin de semana de la fecha FIFA. Desde el Estadio Tecnológico con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez, elinaconmediotiempo.com